Hola, Javier Milay. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. El lunes en el que habló Cristina, el hashtag en Twitter era Burra y Burradas. Mira, desde mi punto de vista, las declaraciones que hizo son muy graves. Son muy graves desde el punto de vista de la teoría económica y la evidencia empírica. Recitó un montón de cosas que está mal. Ya sea hablar del festival de la importación, es retrotraerse al mercantilismo. O sea, estamos hablando antes de los fisiócratas, antes de los clásicos. O sea, estamos verdaderamente en la prehistoria económica, por decirlo de alguna manera. Una burrada. Sí, exactamente. Después, otra cosa que hizo, habló de la inflación y le echó la culpa a que falta presión fiscal. Y la realidad es que eso también es un error. Ella ahí está haciendo referencia a algo que se llama la teoría monetaria moderna, que no tiene nada ni de teoría, ni de moderna, ni de monetaria, porque es un desastre. Es un montón de incongruencias. Pues fíjate que ella niega la naturaleza monetaria y la inflación, pero al mismo tiempo dice que la culpa de la inflación es la evasión. Y por qué es de la evasión, yo siguiendo esa teoría que no adhiero, es que en el fondo te está faltando recaudación y lo estás financiando con emisión monetaria. Pero además, permíteme, Javier, hoy escribió, o ayer escribió, no sé, lo leí hoy, en esto tenemos en Infobae, que tomó los datos del nivel de evasión de la Argentina en 2003. Y no ahora, que en ese momento sí tenía un nivel de evasión en el que era el tercer país de Latinoamérica. Y ahora esto no es así. Sí, pero, o sea, yo entiendo, digamos, más allá de la cuestión cuantitativa, cometió el error, ok, eso en el quiserismo los datos para ellos son flexibles, para algunos los datos son sagrados, para ellos son flexibles, se cocinan, si no me gusta lo que da el termómetro lo rompo. Ese es otro problema. Pero digo, si vos ya tenés un mal diagnóstico, no vas a terminar bien, salvo que, de pura casualidad, el error tipo 2, hiciste todo mal, te salió bien. Es más, tiene otro problema más que también tiene que ver con el tema de la inflación. Ella cree que los precios se determinan por los costos, y eso es una tontería. A ver, suponete el vaso de agua este, ¿cuánto pagás ahora por este vaso de agua? Cero, nada, o una botellita de agua, un dólar. ¿Cuánto pagarías por esa misma botellita en el medio del desierto de Sahara al mediodía? Y una fortuna. ¿Me comprendés? O sea, entonces no entienden el problema... No entienden cómo se mueve la economía. Exactamente, no entienden cómo funciona la economía, entonces creen que el problema está con el Banco Central, pero no porque emite dinero, sino porque no controla lo suficiente, porque por eso lo vincula con la CNB, por el tema del contado con liqui, sí, y también lo vincula con la FI. ¿Por qué? Porque hay un entramado de cómo miran la economía, que es algo que no funciona y que lo único que hace es generar pobreza. Ahora, todo esto es un desastre. En una economía que tiene como agravante, que hoy tenemos un PBI per cápita, esto es desgarrador. 16% abajo del que teníamos en el 2011. ¿16%? Sí, estamos en niveles del año 73, y la productividad en niveles del año 50. Tenemos un problema enorme. Pero encima tenés, y esto es lo que yo ahora quiero... ¿De pobreza, de devaluación, de destrucción de la riqueza? Exactamente. O sea, Argentina hace 100 años que entró en un sendero decadente y lo que se hizo durante los últimos 20 años es repotenciarlo. O sea, todos los errores que veníamos cometiendo desde mediados de la década del 10 del siglo XX, hasta ahora, ¿qué hicimos? Los repotenciamos todos y nos estamos hundiendo, pero de una manera tremenda. Ahora, todo esto es gravísimo, pero lo haces con 50% de pobres, porque cuando corrigís por los números de inflación, ya estás en el 50%. Sí, ya estás. El INDEC dice 40. Sí, ponele 37, pero el dato es viejo, pero vos en el medio corrió un montón de inflación. ¿Vos decís que ya estamos en el 50? Sí, yo te diría... A ver, después son 50%. ¿Pero qué es lo más grave de esto? Y esto es lo que quiero llevar a la parte política que me parece de una gravedad que... Cristina, no sé si entendió lo que estaba haciendo. Cuando vos mirás... ¿Entiendes o no entiendes lo que estás haciendo? Esta es la duda que yo tengo. ¿En qué sentido? Porque, a ver... No es consciente, está... No sé, no sabe dónde está parada. O te hago el ejercicio. Tratemos de pensarlo juntos. ¿Me acompañas? Yo tengo indicadores sociales hoy que son muchísimo peores que los que teníamos en el 2001. Estamos peor en pobreza. Cuando vos tomás la tasa de desempleo, sí, te dicen 7%. Corregí por planes, 15 tenemos. No es que digo, o sea... Sin planes tenemos 15. Claro, porque hay una imputación que se hace de los planes que se los considera... Trabajo. Trabajo, dale. Impuesto a trabajo. Por eso, y no es así. Entonces, estoy complicado con el desempleo. Tengo más pobres, tengo más indigentes. Estoy destrozado en términos de PBI per cápita. ¿De qué me estás hablando? O sea, tengo una situación muy complicada. Y en ese contexto que estoy tan complicado, ¿cómo terminó el 2001-2002? Fue un desastre. Fue una de las peores crisis de la historia argentina. Porque además nos tocaron la plata. Claro, sí, pero... Esa sería la diferencia entre lo que pasa ahora. Pero vos te crees, Diego, que al gobierno de la Rúa solo lo volteó la clase media quejándose por el corralito-corralón. No. O digamos, o fueron los revoltosos que hoy están adentro del gobierno. Fíjate cómo Alberto lo defiende con un accidente y ella le tira el torpedo. Porque están mirando dos juegos distintos. Esto es lo que yo creo... Lo estoy peloteando con vos, por favor. No, 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 sí, sí. A ver. ¿Qué es lo que creo que...? Yo comparto la mayor parte. Cristina está mirando su juego político. Bueno. Su juego político... Pero, perdón, de nuevo, Javier. Es parte del gobierno. Cuando nosotros decimos Cristina y la ponemos fuera del gobierno, es una locura. No, bueno, claro, es un disparate. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, porque esto no es gratis. Vos, hoy el riesgo país en Argentina es 2.400 puntos. ¿Te acordás? Al final del gobierno de la Rúa... 2.000, un poquito más, ¿no? Sí, pero ahora te voy a dar datos peores todavía. En el gobierno de la Rúa estábamos todos temblando cuando oscilaba entre 800 y 1.000. Vos fíjate esto. 2.400 en promedio. En la punta corta, o sea, en los bonos cortos, es 4.500. Un crédito... Vos lo que querés decir para explicar a la audiencia es que si vos vas a pedir un crédito en el exterior... No baja del 45%. En dólares. Es más, ¿crees que hagamos la cuenta cuánto sería en pesos? Si no tenés problema. A ver, vamos a hacer así. Yo pido un crédito de 10.000 dólares. Suponete que lo quiero corregir por... Digamos, brecha, tenemos 100%. ¿Vos tenés un iPhone Proc 13 o no? No, yo no. Yo tengo otra marca. Bueno, no importa. Es una marca... A ver si... ¿Pero querés que hagamos la cuenta juntos? Sí, 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 dale. Dale. Podemos hacerlo de dos lados. O tomamos la en dólares... Que lo entienda la audiencia. Ponele, estamos en una tasa de 45% en dólares. Yo pido... Una pyme argentina pido 10.000 dólares, ¿sí? Claro, pero ponele. ¿Y cuánto tenemos de brecha? 100%, con lo cual la expectativa de devaluación es 100%. Sí. O sea, que la tasa de arbitraje en Argentina desde los dólares es 190%. O sea, que yo pido 10 lucas y tengo... Si quisieras pagarla en pesos... Sí. Tienes que pagar 190% de tasa. Más bien que no pidas. ¿A vos qué te parece? O sí, y si lo querés hacer, ponele en términos de ser, que ponele que está... No, no ser. Claro, viste, con el coeficiente de ajuste en inflación. Entonces está rindiendo 20% arriba de la inflación eso. Si tenemos inflación del 85, quiere decir que la tasa de interés te da 120, 130. O sea, te das cuenta que no es gratis. Es más, te voy a dar un dato que es peor todavía. Porque estos datos parecen malos, hay uno que es peor. Porque en realidad, ¿vos qué es lo que querés hacer? ¿Cubrirte el default de Argentina? Hoy la probabilidad de default de Argentina es 98%. O sea, que no, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿sabes...? ¿Qué significa que estamos en default? ¿Y a vos crees que con esta tasa alguien puede pagar una tasa de 45%? Pero ahora te voy a dar el credit default swap. Es decir, ¿cuánto te cuesta credit default swap? Vamos despacito porque yo no caso a One, ¿eh? No, quizá pronuncio yo mal, que eso también es cierto. Dios, pensá que yo tengo orígenes italianos. O sea, un credit default swap es un instrumento para cubrirte del default, ponerle de un país, de una empresa, lo que fuera. ¿Sabes cuánto paga de tasa eso? ¿Cuánto? 70%. O sea, somos un país destruido. Mira, a ver si estos datos te sirven para medir la destrucción de riqueza del país. Desde 2000 a hoy, quien ahorró en AFJP, que ya no existe más, perdió más del 100%. ¿Estamos de acuerdo, no? No, no puedes perder más del 100%. ¿No? No, suponete que tengo 100%. Sí. Se hace cero. Perdí el 100%. Ok. Perdió el 90%. El que tenía bono de Argentina. Muy bien. Perdón la... No, no. Después dígame cuál es la fuente, así lo confrontamos. Pero no puedes perder nunca más que el 100%, porque para salir a estar negativo. Igual 100% de... Es una locura. O sea, te dejaron como Adán en... Como Adán. Sí. ¿Quién ahorró en pesos perdió más del 99.9%, puede ser? Sí, eso es verdad. Ok. ¿Quién ahorró en bonos argentinos... Ahí está. ...tras tres canjes, 2005... Perdió el 90%. Ese es el número. Ese es el número correcto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, fíjate, vos tenés dos problemas en Argentina. Porque, en el fondo, ¿cuál es nuestro problema? ¿Que queremos salir de la pobreza? Sí. Bueno, queremos crecer. Bueno, bien. Bien, ok. Vos creces, cae la pobreza. O sea, es el... Ahora, vos, para lograr eso, te tiene que subir el salario real. A vos, para subirte el salario real, tiene que subir la productividad. ¿Y cómo sube la productividad? Invirtiendo. Entonces, si vos tenés una casta que todo el tiempo destruye, 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 cuando vos ganás plata, ¿quién va a invertir? No va a invertir ni mandrá que el mago. Porque, además, si te va bien, te matan. Y si te va mal, te hundís como una rata. Ahora, ¿cuál es el problema? Suponete que pudieras superar toda esa maraña. El problema es que hay que financiarlo. ¿Con qué se financia? Con ahorro. Vivimos con gobiernos populistas estimulando el consumo. Y, entonces, si castigo el ahorro, castigo la inversión, o sea, no voy a tener acumulación de capital, no voy a tener productividad, voy a tener salarios reales que son inmundos y por eso nos hundimos en la pobreza y en la indigencia. Perdón que le ponga tanta pasión, pero estos temas... Pero no, 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 está bien, no me pides, perdón. No creo que haga ruido eso. Cristina, al decir que está mal la tercerización de los planes sociales, pensemos juntos. Claro, ese es el problema. Desde el punto de vista económico, los planes sociales ya son una. ¿Qué quiso hacer o qué quiso decir? A ver, yo creo que, vos te acordás... Estamos de acuerdo que los planes sociales son una caja enorme, ¿no? Claro, exacto. Pero vos fíjate esto, Luis. Si vos te acordás hace tres meses, yo que dije, que no lo tenían que manejar los gestores de la pobreza, porque ahora ya sabemos que además son tan inmorales que le roban a la pobre gente que no le alcanza. Porque, digo, no es que el tipo que recibe un plan dice, ah, qué fiesta, no. Digo, no es una situación de festejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si te vas, no a la B, a la D, no festejás, llorás. O sea, digo, porque hay que poner eso en contexto. Primer punto. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿por qué en su momento yo había dicho que lo manejen los intendentes? Porque el intendente tiene un trato directo con la gente. O sea, el intendente tiene que dar la cara. O sea, puedes traer cualquier intendente y te lo voy a decir. Dios, yo tengo que salir... ¿A vos te parece bien que los intendentes la...? Yo creo que, digamos, o sea... Es menos malo que lo... A ver, para arreglar el problema de los planes, digamos, el problema de los planes se va a arreglar de largo plazo, con una estrategia para poder crecer. Yo el sábado, de hecho, en Córdoba, justamente, frente a la militancia, digamos, o sea, expliqué justamente cómo se hace. Ahora, al margen de eso, en el corto plazo, vos tenés que resolver el problema de alguna manera. El intendente está cara a cara con las personas acá. Pero, ¿cuál es el problema? Porque esto es lo más grave. Por eso, perdón que quiero terminar este argumento. Hoy, vos, a los revoltosos que voltearon al gobierno de la Rúa, lo tenés adentro del gobierno y no te hacen estallar la economía como podría estallar, ¿sí? Porque están adentro, o sea, es una extorsión, es una extorsión, digamos, o sea, entonces, porque, pensá esto, estamos mucho peor que las condiciones iniciales del Rodrigazo. Y, sin embargo, no pasa nada, va, no pasa nada, y no hay ningún estallido. Hay mini estallidos. Exactamente. Comparto. Yo creo que ese es el problema de Alberto y de Cristina. Cristina no es que quiere darle los planes a los intendentes para arreglar el problema de la gente. No, quiere arreglar su elección. La caja. Ahora, pero hablando de corto plazo, hay una información de último momento que acaba de publicar la Home de la Nación. La compartimos, Javier. Sí, claro, cómo no. Es una nota que firma Francisco Jueguen, muy bien informado siempre. Nuevas medidas oficiales. El Banco Central buscará que las empresas se financien con dólares propios. El viernes, Guzmán y Pese alertaron a grandes empresas por la situación del viernes y estimaron que priorizarán insumos y energía. Habrá además medidas para frenar importaciones especulativas. Vos te das cuenta. Esto, ¿sabés qué es? Es una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Son más restricciones. Es decir, entonces... ¿Cómo una devaluación? Es una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Es una devaluación para las grandes empresas. Porque en el fondo, ahora, digamos, si una empresa necesita los dólares y otra vez vamos a tener que volver como Moreno, ¿te acordás? Entonces vos te tenías que asociar con otra empresa. Para una automotriz necesita dólares para importar los insumos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a tener que agarrar y tener una empresa que se dedique a exportar para poder importar. Vos te das cuenta, ¿o no? O sea, rompe la división del trabajo. Argentina dice que eso fue maravilloso. Que cuando le dieron a una empresa la posibilidad de exportar langostinos para tener los dólares... Pero eso fue aberrante. ¿Cómo va a ser algo bueno? A ver, Argentina, ¿cuándo se empezó a estancar? Que no le creció más el PBI en el último tiempo, en el año 2011. Porque, ¿qué fue lo que pasó en el 2011? O sea, puso el cepo. El cepo... Devaluó, Kicillof devaluó. Sí, pero eso pasó en enero del 2014. Pero fíjate esto, porque esto es importante. Bueno, Fábrega le para la corrida y lo echan. Dale. Pero, a ver, vamos a mirar los efectos de esto. O sea, hay una dimensión moral y hay una dimensión de lo económico. Como estamos con lo económico, voy a ir con lo económico. O sea, de lo moral es aberrante que vos no puedas disponer del fruto de tu trabajo. Si vos te querés comprar dólares, comprate lo que quieras. Es decir, ¿quién es el gobierno para decir que podés comprar o no? Y acabas de mostrar todo lo que perdió el que se quedó en pesos. O sea, que eso no es reserva de valor. O sea, te destruye, te destruye la vida. Pero, no importa. Y te aumenta la base del impuesto inflacionario. Es una aberración. Pero vamos a lo económico. Cuando vos pones un cepo, y esto te va a mostrar las pautas del despiole que tenemos subyacente, ¿qué es lo que pasa? Vos estás fijando un precio por debajo del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay más gente que quiere comprar que la que quiere vender. O sea, un exceso de demanda. Eso significa que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Qué significa en el mercado de bonos? Se te cae el precio de los bonos, la tasa de interés está por la estratosfera. Lo estamos viendo con el riesgo país, con el credit default swap. Ahora, cuando vos tenés eso, ¿qué pasa? El ahorro se te va. Y la inversión se te desploma. Se te desploma la inversión. Al desplomarse la inversión, acumulás menos capital, generás menos fuentes de laburo, tenés peores salarios reales, tenés más pobres, más indigentes, necesitas más planes sociales, más gasto público, y como nadie te financia, más emisión. Vos fíjate que entras en un círculo vicioso, que si vos no tocas el tipo de cambio, empezás a pagar las consecuencias, ¿a dónde? En términos de actividad, de empleo, de pobres, indigentes. Ahí está la devaluación. Pero vos hablabas de la... Y por eso, digamos, Alberto, quiere mantener a los revoltosos adentro, y Cristina los quiere sacar porque los necesita para las elecciones, en los intendentes. Pero vos hablabas de una dimensión económica y moral. Yo le voy a pedir a Silvina Martínez, si vos querés compartir, por favor, que analicemos juntos este gasto, que desde el punto de vista económico uno podría decir, bueno, pará, ahí lo tenés en pantalla, la tienda de electrodomésticos de Zannini. Esto es un gasto que desde el punto de vista moral y de la pura realidad no tiene justificación. Nos lo contás, Silvina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Javier Milei. Bueno, te cuento, ¿sabés qué? La Procuración del Tesoro, ahora vamos a ver por qué es la tienda de electrodomésticos de Zannini. ¿Qué es la Procuración del Tesoro? Primero te voy a contar. Es el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Estado. Emite dictámenes a solicitud del Poder Ejecutivo Nacional con una opinión. También representa o patrocina al Estado Nacional en todos los juicios que tenga como parte. Y además es el abogado de la República Argentina cuando tiene algún juicio en el exterior. Desde que asumió Alberto, la Procuración está a cargo de Carlos Zannini, la persona muy cercana también a Cristina Kirchner. Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Vacunado VIP, monje negro, candidato a vice de Scioli perdiendo las elecciones, en Santa Cruz hizo desastre, Persia, periodista, bueno, con el tema del correo Persia, etcétera, etcétera, etcétera. El monje negro, dale. Está puesto ahí específicamente por el lugar estratégico. A la fecha la Procuración tiene 185 empleados de planta permanente, contratados o locación de servicios. Y tiene un presupuesto para el 2022 de 917 millones de pesos. Vos, ahora te voy a contar con todas las funciones que te dije, cuáles son las compras que realizó o que está realizando en este momento la Procuración del Tesoro. ¿Qué es eso? ¿Comprarás remas de papel? ¿Qué sé yo? Mirá esta compra que te voy a mostrar ahora. Una computadora para el Zoom. Mirá, tenemos el pliego de bases y condiciones, contratación directa por compulsa abreviada por monto. Acá es una cosa, como decías, el monto es chiquito, claro, por eso lo hacen por contratación directa, una metodología para que no sea tan transparente. Y después, fíjate, compra artículos del hogar, adquisición de electrodomésticos con destino a distintas dependencias de la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Qué electrodoméstico? ¿Una cafetera, como podemos tener acá? No, no es una cafetera. A ver, un, no sé, qué sé yo, una resma de papel. No, no, el resma de papel no es electrodoméstico. Claro, ¿qué electrodomésticos tienen normalmente las oficinas públicas? Yo trabajé en el Estado y te puedo decir. ¿Qué electrodomésticos? A ver, podés tener, no sé, como muy loco, un microondas, una heladerita chiquitita, como muy loco. Normalmente no tenés comedor, no tenés cocina. Bueno, mirá las compras, te voy a mostrar ahora. A ver. Cuatro heladeras con freezer. Bueno, te dice la medida, control de temperatura, color blanco de acero. Una heladera, sí, de las chiquititas, de las que estábamos hablando también. O sea, cinco heladeras compra la Procuración. Seis microondas. Sí. Color blanco, te dice las dimensiones. Un horno eléctrico. ¿Con la de Salini es eso? No, no. No, no, con la nuestra. Con la nuestra. Un horno eléctrico. Y además, mirá esto que es lo más raro que podemos llegar a encontrar también dentro de las heladeras. El anafe eléctrico y dos termotanques. ¿Quién se baña con termotanque en la Procuración General? Por favor, tenemos que averiguarlo inmediatamente. Claro, porque a ver, normalmente lo que pasa es que tienen caldera donde se mantiene la calefacción y el agua caliente, pero no hay termotanque, no hay baño, la gente no se ducha dentro de un organismo público. Bueno, normalmente pasa eso, ¿no? No sabemos acá en la Procuración. Después había una placa que es como una especie de estufa eléctrica. Bueno, todo eso, las ofertas, superan los 2.300.000 pesos. Ahora, no sabemos para qué se usa. Por ahí mi ley tiene una idea para que Salini compró todo esto. No, de nuevo, en el medio de los gastos del Estado. No, no, claro. Es la más remota idea. En el medio de los gastos del Estado uno puede decir, bueno, 2 millones de pesos no es nada. Ahora, es como hacer un... Se sienten los dueños de... Sienten que es un reino y que ellos pueden hacer lo que quieran con el Estado. Bueno, es que esto es lo que pasa con el Estado. O sea, por eso yo no creo en el Estado eficiente. O sea, Friedman te decía, mira, vos tenés cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero en vos mismo. Como sabés lo que te costó, la gastás, la cuidás. Sí. Otra es gastar la tuya en otros. Eh, cuando se me dio... Cuando se me dio un regalo, ¿eh? Vos sos medio... No, yo no, pero digo... ¿Vos sabés la... Friedman te costó... No, o sea, bueno, digo, digo, yo soy un tipo muy inspirado en Friedman. Pero no importa. Más en Mises y Hayek y en Rothbard. Pero, al margen de eso, vos podés gastar la tuya en otros. O sea, que va a ser un regalo, ¿viste? Digo, tratá de quedar bien con lo menos posible. Ahora, una cosa que podés hacer es gastar la de otros en vos, ¿viste? Y agarra y se da un despilfarro de novela. ¿Cuál es la peor combinación? Gastar la de otros en otros, o sea... No, y hay una... Y yo le agrego a esa combinación. Y te la venden como que te están solucionando la vida. Ah, no, sí, bueno. Bueno, esa es la máscara de la mentira. Que te dicen que vienen a arreglarte tu vida. O sea, cuando vienen y te dicen que el Estado te va a arreglar los problemas, agarrate porque te van a romper los bolsillos, te van a destrozar. Es decir, te rompen las piernas y después te regalan la muleta y te dicen, ¿viste qué bueno que soy? Claro, digo, eso es el Estado. Esa no la conocía. Te rompen las piernas y después te regalan la muleta. Claro. ¿Esa es algún pensador, algún economista importante? No, sí, sí, debe ser de algún economista. Desafortunadamente no es de mi frase. Si fuera mía, te digo, sí, es mía, pero no sé quién es, pero es muy buena. Bueno, esperá que me cierra una cosa que tiene que ver con Zannini y después seguimos hablando de... ¿Te cierra algo con Zannini? No, no. Bueno, digo, déjame hacerte una morada. No, a ver, este es otro tema. Zannini, Cristina y todo lo demás, hace 40 años que están en política. Y son todos multimillonarios, todos multimillonarios. Ese es uno de los problemas. ¿Le cierra el blanco? Vos sí que no le cierra el blanco. Yo creo que no cierra el blanco. Y encima el señor, el magoísta. La ideología, pero magoístas que son pobres, no sé, eso no... Sí, claro, los que no dirigen. La ideología es libre. Los que no dirigen, en general los que no dirigen. Yo soy más liberal con el pensamiento, la ideología es libre. No, yo lo que digo es, no se condicen la ideología que profesan, con el estilo de vida, con las cosas que hacen. Bueno, simuladores hipócritas mentirosos, eso que se te hace. Bueno, exacto. Y hablame de Zannini ahora como funcionario público, como funcionario que debería funcionar. Dale, Silvina. Bueno, yo me preguntaba qué esconde Zannini, te voy a contar por qué. Mira, hicimos un pedido de información pública, particularmente para saber... Mira, acá está la solicitud. Perdón, además del termotanque que esconde. Claro, además del termotanque, tal cual. El termotanque no contestó para qué lo usó Zannini. Sí, ok. Hicimos, mira, se informen los ingresos a la Procuración desde el 8 de diciembre del 2019 hasta la fecha, la habíamos hecho en mayo del 2022, indocándose fecha de ingreso, salida y datos del visitante en la Procuración del Tesoro. Es lo que hicimos en todos los organismos. Pero mirá lo que nos contestaron. Nada que ver con lo que nosotros preguntamos. A ver. Lo que nos respondieron, básicamente, es que, ahora te lo voy a mostrar en la placa, todas las reuniones que tuvo el Procurador estaban registradas, acá está, se informa que la Procuración del Tesoro de la Nación da cumplimiento al decreto 1172 del 2003. Eso que nada es, sí, ya sabemos. ¿Y quiénes entraron y quiénes salieron? Un misterio, que están todas registradas en el registro de audiencias, que no se sabe. Ahora, miramos el registro de audiencias, estamos hablando de tres años, solamente 12 reuniones registraron de Zannini en la Procuración. Obviamente, no vamos a creer que solamente 12 personas ingresaron a la Procuración, ni tampoco vamos a creer que 12 personas se reunieron con Zannini. Bueno, están ocultando, no solamente incumpliendo la Ley de Acceso a la Información Pública, compras absurdas, como te conté, sino también el secretismo es una de las características con las cuales funciona hoy la Procuración del Tesoro de la Nación. Muy bien. Gracias, Silvina. Vos querés ganar las elecciones, te vas a presentar, ya dijiste, como candidato al presidente. Vos tenés en claro que en una empresa privada uno puede, bueno, también tiene que ser transparente, pero en el Estado puede tener que ser doblemente transparente, ¿no? Exactamente, porque, digamos, a ver, el problema es este, y esto uno lo tiene que tener en cuenta. Si vos en el sector privado tenés corrupción, suponete que yo soy una empresa, y tengo un comprador que me pasa el cuarto, digamos, o sea, me compra más caro. Gerente compra. Ponele, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que va a poder entrar otra empresa a vender el mismo producto a un mejor precio o al mismo precio de mejor calidad. O sea, ¿cómo termina esto? Quiebro. Es decir, en el sector privado, la corrupción termina llevando a las empresas las quiebras y el propio proceso competitivo lo limpia. Ahora, ¿cuál es el problema con el Estado? El problema con el Estado es que vive de una fuente coactiva de ingresos, o sea, vive de los impuestos, y entonces Dios no tiene incentivo. Por eso yo soy tan partidario de ir por la reducción del Estado y llevarlo siempre hacia la mínima expresión posible. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es, es decir, cuando vos agrandás el Estado, cuando el Estado está tan presente, lo que hay es una corrupción fenomenal. Entiendo. ¿Podemos hacer un ping-pong para hacer un último ping-pong? Voy a tratar de ser lo más eficiente posible. Ponele. Ok. No, Dios, se pregunta compleja, ¿viste? No, no, son sencillos. Vos te ponías contento y todo tu equipo se ponía contento cuando subías en las encuestas, sí. Sí. Estás registrando el bajón en tu imagen positiva, la suba en tu imagen negativa y la intención de voto. ¿Lo asumís y lo registrás? Vamos por partes. Una cosa es lo que pasó con la imagen, que cayó la imagen positiva y subió la negativa, y por otro lado, digamos, a ver, un tercio de los argentinos... Pero lo asumís, ¿no? Sí, sí, pero quiero ir por partes. Un tercio de los argentinos quiere que el próximo gobierno sea un gobierno nuevo, no de la casta. Uno. Dos. El 70% quiere un gobierno del shock. ¿Te quiere a vos decir? No, y yo soy el campeón del shock. Pero al margen... No, sos el campeón del que dice que va a ser un shock. Después... ¿Vos tenés alguna duda? Bueno, no sé. Vengo con la motosierra, quedate tranquilo. No, no, ya le metiste marketing, volviste al marketing. No, vos sabés que salió espontáneamente, pero es que esa es la intención, venir y pegar el hachazo en el gasto público donde roban los políticos. Pero no solo eso. Entonces, y cuando miras la intención de voto, la intención de voto no se movió y en algunas hasta subió. Pero, entonces, ¿qué es lo importante de lo que vos me estás diciendo? Acá hay algo importante. Es decir, puede ser que haya habido gente que se puso incómoda con algunas de mis posiciones liberales. O sea, y yo entiendo, o sea, yo participé de un debate... Yo incómodo no me puse, pero sabés lo que no me gusta, yo te lo digo. Pero está perfecto, Luis. A ver, ¿pero qué es lo que quiero decir? ¿Sabés lo que pasa? A mí no me importa. Y te voy a explicar por qué. ¿No te importa qué? Digamos, este tipo de reacciones. ¿Sabés por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque yo, ¿me entendés? Entre decirte la verdad incómoda, mi verdad, incómoda, y decirte una mentira confortable, yo prefiero decirte una verdad incómoda. Es decir, yo no tengo ningún problema, o sea, de decir mi verdad incómoda. Es decir, para las mentiras confortables están los políticos que miran encuestas, que le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Corre los políticos. Nosotros ya nos conocemos y tenemos buena onda. Si yo no pienso como vos, ¿automáticamente estoy diciendo una mentira confortable? No, ¿no? A ver, vamos por partes. En algunas cosas no pienso como vos. No, pero está bien. Pero digo, a ver, esto es sobre lo que yo pienso. Entonces, sobre lo que yo pienso. O sea, yo te doy mi verdad. Yo tengo una visión liberal. Igual lo primero que hay que tener en cuenta, digo, que esta no es la discusión central de Argentina. El problema de Argentina es la inflación, el desempleo, digamos, que no crecemos. Digamos, los pobres, los indigentes. O sea, los pibes que se van. Esos son los problemas de verdad. Ahora, digamos, después hay debates que vos podés tenerlos, si vos querés, en el margen por cuestiones filosóficas. Que son debates en los que yo, digamos, estuve involucrado. Bueno, ok, digo, ahora, ¿cuál es, digamos, si vos querés, cuál es el tema? Es que vos me preguntás algo y ¿sabés cuál es el problema? Porque yo te voy a contestar y te voy a decir mi verdad. O sea, y vos después pensás lo que quieras. O sea, a mí, Dios, o sea, me da lo mismo lo que vos piensas. Eso es lo que hago yo. Yo te escucho y después pienso lo que quieras. Pero está perfecto, digo, y vos sabés que, digo, o sea, conmigo lo pueden discutir y no tenemos ningún tipo de problema. Pero yo, de vuelta, a mí, o sea, ¿vos te creés que yo no sé que algunas cosas que digo a la gente no les gusta? Sí, ya lo sé, pero o sea, es que no me importa, Luis, porque es mi verdad. Yo tengo todo un fundamento de por qué digo lo que digo. Entonces, si yo, digamos, o sea, mi verdad, ¿te incomoda? La vida, soy esto, soy esto. O sea, yo no voy a contestarte mirando una encuesta. Antes de despedirte, ¿qué haces con los planes sociales hoy? Vos ya asumiste y tenés cierto plafón de los primeros 100 días para hacer algo con los planes sociales. ¿Qué haces? Los planes sociales, sí, tienen que eliminarse, pero no hoy. O sea, son parte de las reformas de segunda generación. O sea, vos los planes sociales los tenés que sacar, pero cuando vos antes hagas la reforma del Estado, la reforma laboral, abras la economía, terminás de limpiar la cuestión monetaria y tenés una economía creciendo vigorosamente, creando fuentes de trabajo, generando salarios reales altos. O sea, con más productividad, ahí los planes sociales la propia gente los va a abandonar. Porque si no, primero te pueden prender fuego el país, porque, digamos, o sea, y segundo, digo, para los liberales hay algunos que son medio brutitos y se olvidaron de leer, hay algo que se llama la ética de la emergencia. Digo, suponete lo siguiente, vas en un auto. Lo hago con un ejemplo porque si no queda muy abstracto. Viene una persona con su familia en el auto, va y tiene un accidente. Se le está prendiendo fuego el auto y tiene a todos los familiares inconscientes y no tiene matafuego. ¿Qué hacemos? Viene alguien y le dice, ¿me das el matafuego? Y vos decís, no. No, no, claro, no, no, no puedo. Y te lo va a sacar, va a apagar, o sea, va a apagar el incendio. O sea, está mal, pero primero vos tenés que salvar la vida y después te pago, te recompongo. O sea, la economía es un segundo plano. Ok. Vos no podés, o sea, recordá esto, que liberaríamos el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agredición y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Sin vida no hay ni propiedad ni libertad. Otro día la seguimos porque quedaron un montón de temas. Obvio. Gracias, eh. Gracias, Luis. Cuando volvamos, primero, yo te recomiendo...